Un grupo representativo de los socios defraudados de Acremex se le apareció hoy al candidato del PRI José Ángel Córdoba afuera del Templo de San Juan Bosco, se manifestaron. Los ciudadanos repartieron volantes donde acusan directamente al director o exdirector, mejor dicho, de Acremex, Gerardo Muñoz Campos, así como la presidenta del Consejo de Administración, Rosalinda González Barrientos, de la responsabilidad de la defraudación de miles de socios que aún desconocen el estado de quiebra de la cooperativa. Virgilio Torres, uno de los manifestantes, planteó lo siguiente. El problema es que en Acremex, insisto, nos siguen engañando a los ahorradores y a los inversionistas que el asunto se va a arreglar. La situación de Acremex no tiene solución. Bueno, hay una solución. Que Gerardo Muñoz Campos regrese todo lo que se llevó, que los directivos de Acremex le hagan frente al fraude que fue orquestado por ellos y que los únicos perjudicados de ese quebranto somos, insisto, socios y los inversionistas de Acremex. Nosotros acudimos con ellos a buscar su apoyo y lejos de tener una respuesta favorable en nuestras peticiones, el propio secretario de gobierno del estado fue quien nos dijo que nos vayamos haciendo la idea de que tenemos que perder dinero. Bueno, los socios defraudados están convocando una nueva reunión el próximo sábado en la colonia La Garita. Sobre todo llaman a quienes, siendo socios de Acremex, aún no se han informado bien del contexto de la situación. Van a dar a conocer datos del estado real de la institución. Además, plantearon que si la autoridad estatal no responde, van a tener que acudir a instancias federales. De nuevo es esta persona, Virgilio Torres. Lo que nos queda a nosotros es ir al Senado, ir a la Cámara de Diputados, ir a la misma Comisión Nacional Bancaria de Valores para que alguien nos diga qué es lo que nosotros esperamos. No le quedó de otra al candidato de la Alianza Priver de Panal que pronunciarse sobre el tema y señaló el doctor José Ángel Córdoba que es un delito lo que le ha ocurrido a los socios de Acremex y una injusticia que debe ser atendida con prontitud. De momento, planteó, se encuentra imposibilitado para realizar acciones. Gracias. Gracias.